A través de la gestión del banco de proyectos de Zoom, promovemos la creación de ideas de contenido y la formulación de proyectos audiovisuales para materializar bajo un modelo de coproducción que involucra a todos los equipos de realización que forjan nuestra parrilla. Así, en 2009, en alianza con The History Channel y el canal local CityTV, produjimos el documental Secuestrados, el dolor de los que esperan. En 2010, 18 instituciones de educación superior colombianas produjeron la serie docu-argumental Espejo Retrovisor, una mirada retrospectiva a la historia bicentenaria de Colombia. Yo soy un músico también y vengo investigando sobre las raíces de la música propia, la música que nosotros hacemos acá en Colombia. Quisiera que me contaran un poquito, Don Demetrio, sobre la historia de cómo empezaron ustedes con esta música. Las cunas combatieron y resistieron la ocupación española y durante los siglos XVIII y parte del XIX se aliaron con piratas y contrabandistas escoceses, ingleses, franceses y holandeses. El atardecer en la plaza tranquiliza un poco, entusiasma, incita a la reflexión. Por eso digo gracias país por permitirme conocerte. Gracias por tu diversidad, espero entenderte, entender tu música para liberarnos, para ser cada vez más auténtico. Gracias música por ser instrumento de libertad, de independencia, porque yo soy así, así como lo expresa Maranto en su canción. Más tarde, en 2011, 32 instituciones produjeron la serie Dementes, compuesta por 104 clips de seis minutos que destacan la labor de los científicos e investigadores al interior de los campus universitarios colombianos. Los materiales, la ingeniería, la creación, la investigación y el avance tecnológico siempre han marcado un paso importante en la humanidad, pero han sido algunos hombres los que escriben su historia. Hombres como Federico Sequeda, que cuando niño soñaba con ser el ayudante del bus del pueblo y que llegó a ser uno de los investigadores más importantes en discos duros en la IBM. Primeramente yo soy campesino 100%, nací en el campo, mi madre era maestra de escuela rural y los primeros 3-4 años viví en el campo tomando leche recién ordeñada todos los días y uno de los sueños cuando estaba jovencito era ser el ayudante del bus que viajaba de San Andrés a Bucaramanga. El mismo año finalizamos el documental tras las huellas del acta de independencia. En alianza con la Universidad Externado de Colombia y con el apoyo de la Secretaría General de Bogotá. El 20 de julio los colombianos recuerdan la revuelta popular que dio origen a su declaración de independencia y se unen para exaltar el orgullo patrio. Los líderes se engalanan. Los museos son el centro de atracción y sus tesoros son admirados por el público como prueba de su soberanía. Durante casi dos siglos las celebraciones se sucedieron sin mirar de cerca su origen. Hasta que el 20 de julio de 2011 una inusual exposición museográfica reveló una historia con nuevas particularidades de un documento conocido como Acta de la Independencia de 1810. 2012 es el año de Corte Colombiano, una serie documental de 26 episodios en la que actualmente participan 16 equipos de realización de las instituciones de educación superior colombianas. En los últimos años y teniendo como objetivo impulsar la economía nacional frente a la apertura de los mercados, Colombia se ha propuesto ejecutar proyectos de gran envergadura relacionados con el transporte de carga. La reactivación de la navegación del río Magdalena y la interconexión oceánica río Atrato-Río San Juan son ejemplos de esto. Pero ¿cómo saber si estas obras que sugieren grandes inversiones y largos periodos de tiempo para su ejecución son realmente justificables para el desarrollo del país? Hoy en Corte Colombiano recorreremos al lado del señor Eduardo un trayecto del país. A su lado conoceremos un poco más de este oficio que tal como él lo asegura, hace que el país nunca se detenga. Hacemos y somos la Televisión Universitaria de Colombia. ZUM, Canal Universitario Nacional de Colombia.